¿Alguna vez se preguntaron por qué cambia el sonido a medida que se acerca o se aleja? Ese es el efecto Doppler. El sonido es una onda. Al acercarse a la fuente de sonidos, esas ondas se aprietan, se juntan. Se dice que la frecuencia ha aumentado. Al alejarse, esos picos desaparecen y la frecuencia es menor. Lo mismo ocurre con la luz. La luz es una onda electromagnética y puede cambiar dependiendo de la frecuencia de sus ondas. Gracias al efecto Doppler, Edwin Hubble pudo establecer que si las ondas electromagnéticas emitidas por una estrella varían hacia el rojo, esa estrella se estaba alejando. Si varía hacia el azul, esa estrella se estaba acercando. Así, pudo establecer que las galaxias se estaban alejando sistemáticamente unas de otras. El universo se está expandiendo. El efecto Doppler se usa en puertas corredizas, realizar ecografía o determinar la expansión del universo. ¡Gracias!